Proderestar Los dos hemos sufrido tanto y tanto Que pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterar nuestros pasados Es fácil porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Ay amor No importa No importa que se burlen de los dos Pero siempre mía serás amor Escucha esto Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto y tanto Que pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterar nuestros pasados No es fácil porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Oye Edison Orlando Ponle más sentimiento a esa guitarra ¡Ay qué rico! Y qué sentimiento Sentimiento de Broderestad ¡Gracias! 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 Gracias.